¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué piensas, Alexis? ¡Suscríbete al canal! 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 este de Venezuela, de... Sí, sí. Él se divorció, Hugo Chávez. Nada. Pero vamos a seguir con él. Es muy interesante cuando él le dice si tú supieras lo que Tego piensa de la altura de tus palabras. Sí, de ti. Eso fue... Eso es una clase galleta a Coscullera, bro. Sí, es una... Demasiado, demasiado... Sí, porque después le dice no hubiese ni escrito la barra que escribiste. Correcto. De Tego. ¿Entiendes? De Tego. Correcto. Sí, eso... Son muchas cosas impactantes. Obviamente, sabemos también que le tumba el dominio también como una porquería de tirarte a ti como el dominio. Sí, que es una porquería. Exacto, exacto. Yo le dije a Giancarlo mira, este es el dominio. ¿Qué ese puerco? Voy a decir me hubiera gustado estar con ustedes ahí en el estudio, obviamente. describiendo a la canción verso por barra por barra me hubiera sido perfecto pero lamentablemente no pude estar ahí. Estás aquí en espíritu flotando en el aire. Nos vas a hacer llorar. Nos vas a hacer llorar. Vamos a poner una nubecita alrededor de la foto tuya. Dale, dale, dale. Por favor, por favor. Póngame mi espíritu ahí. Tú sabes cómo es. Entonces, creo que también estuvo cool cómo cómo él cogió y obviamente esto lo sabemos ya todo el mundo sabemos que Coscuyela era rico desde pequeño y otras cosas. Sí, sí. Me gusta la dinámica cómo él lo lleva cómo lo transforma ¿me entiendes? Y después lo despelleja otro un niño criado disfrazado de maleantes y toda esa película y obviamente el video los personajes que presentan se lo descuartizan completamente. Sí, no, bien brutal, bien brutal. Y él tiene esta única manera peculiar para, tú sabes, cagarte en tu madre finamente la misma vez y también hablarte mal y estrojado también. No, exacto. Él te lleva en un cuento de hadas, bro. Eso es como una eso es una historia eso es una novela él te describe una novela con sus canciones para mí. Y al decirle que es mi tío que he probado un meado de camello de camello eso le quedó cabrón. Sí, también. Sí, también. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Cuyola tiene cara de camello? No, que él dijo que la cerveza es meado de camello, cabrón. Oye, yo no he probado esa cerveza. Yo tampoco. Yo le voy a escribir un email a la residente a ver si me manda un six. Mira, yo no he probado la cerveza ni tampoco he probado el meado de camello. Yo he probado la cerveza. Yo he probado la cerveza antes de que yo pruebe el meado de camello. Sí. Soy residente y vamos a tratar su cerveza. Gracias. Dale. Es la cosa. Envían, envían y vamos a dar nuestro review. Exacto. Envían un par de cervecitas residentes. René, la tratamos aquí. Aquí estamos. Pues dale, Alexi. Escúchame, para terminar rapidito que no quiero que se me vaya, también le zumbó a Coco y después también le zumbó a Mueca también. ¿Qué es Mueca? ¿Mueca? Mueca es el productor o el pana de ese Coco. Oh, yeah, yeah, yeah. Oso, a ese es el que... Es Mueca. Pero, ¿a qué le dijo a él? ¿Cuál fue la línea para él? A él fue... A él creo que, si no me equivoco, corríeme, él dijo como que no... Tú eres un gorro, como que no tienes cuello y yo me pica bien el bicho. Que tienes cara de... No, no. Es que no tiene cuello. Es el que se iba a picar el bicho para ponerle el cuello, cabrón. El tronco del bicho. El tronco del bicho. Para ponerle más cuello. Y ese es el mismo que tú pareces un testículo arrugado. La cara de testículo arrugado. Ese es el mismo, ¿eh? Sin cuello. Sin cuello. Carajo, papá. Un testículo arrugado. Ellos todos son White Lion, ¿no? Cosculluela así. No sé si Mueca es. Cosculluela así. Yo no sé si Mueca es. Residente White Lion también. Pero mira, eso es bueno para White Lion, papá. Seguro. Tego, Tego, Bicosí, Residente, y Cosculluela son todos White Lion. ¿Y quiénes son los que están activados ahora? Todos ellos. Exacto. Porque lo que venden la con lo buen record. Chacho. No, pero la canción estuvo brutal. Para ti va atrás. Alexis, ¿qué pasó? Eso ya sabe. Y lo importante de esto es que, para aclarar, ¿verdad? Para que no sepan, ambos fueron White Lion. Ya no son White Lion, pero siguen llevando el sello White Lion. ¿Quién no? Ambos son orgullosos. Ninguno son White Lion. No, ellos tienen su propia compañía. Ah, ok. Yo creo que, yo Residente de Universal, ¿Sony o Universal? Ah, yo ni sé. El otro es Recuerde, ¿verdad? Yo sé que él tiene, sí, Era. Bueno, esa es su propia compañía. Sí, es Recuerde. Yo creo que comprar por Universal, no sé. Hay que chequear. Pero alguien, alguien es dueño de eso. Alguien es dueño de eso. Un label grande. Sí, exacto. Pero gracias por aclarar eso de Mueca. Yo no sabía eso. No sabíamos eso. En verdad, yo estaba bien perdido. Porque elijo Rébol o algo así. Rébol. ¿Quién es Rébol? Rébol es otro, otro cantante, que tampoco lo conozco mucho. Obviamente, no sé quién es Rébol. Yo tampoco. Hay algo de Rébol. Hay que buscarlo, porque yo tampoco sé quién es. Y lo menciono, eso ahora se va a hacer importante. Y le tiró a los podcasteros, a nosotros los tiró. Nos tiró Residente, mi gente. Oye, sí. Mencionó a Mikey Backstage, papá. Porque está entrevistando a los retirados de reggaetón. El tipo dijo, no haces una entrevista relevante, cabrón. Con cuyo la... Con cuyo la... Rock Wilders L.S.C. Nosotros no hacemos entrevistas. Eso es de él. Y por él le decía Rock Wilders Inc., ¿verdad? Pero le tiró bien duro a los podcasteros, papá. ¿Podcastero o podcastero? ¿Cómo se dice? Él también bregó con White Lion Records, Dime tú. Machete Music y Labor Warner Music Latina. Yeah. Pues dale, Alexi. Gracias por... Por todo esa... Insight. Especialmente con lo de Muñeca, que no sabíamos. Y tu reacción a la nueva canción de Residente, René. Bajo y Batalla. Gracias. Gracias, gracias. Nos vemos en la próxima. Está brutal. Vamos a hablar de esto. Hablamos. Dejalo, déjalo. Tus trajes no van a penetrar mi campo de fuerza. Dejalo, déjalo. I've been training with the great monks of... BBL. Auspiciado. Bienvenido, gente. Auspiciado esta noche por Modelo Oro. Un día de esto. Negativo. Eso es mentira. Pero seguimos para adelante. Revolución. Un día de esto a lo mejor, ¿verdad? Estamos un poquito tapados. Tapados. Te convertiste en mexicano. Me da jodida. No. Lo dijiste, baby. Con gripe, con gripe. Porque estoy un poquito tapado. No, you're... La nariz tapada. Se fue para eso. Yeah, you did. I didn't mean it. No, no, pero it's cool. Porque a veces te pones colombiano. A veces te pones... Papá, ese es Netflix, cabrón. A veces nos ponemos exacto español. Yo le echo la culpa a Netflix. Netflix. Pero me gusta. Pero te echo la culpa. De la canción de Residente que sacó Bajo y Batería. Bajo y Batería. Eso es todo, cabrón. Sí, nos teníamos que llamar. Me encanta. Tipo hasta cabrón. Esos son los primeros dos minutos. Acabamos de escuchar los primeros dos minutos de la canción de Bajo y Batería. Y déjame decirte mi opinión, rapidito. Ese tipo le está tirando a todo el género urbano. Uh-oh. Esa no es la primera canción que él tira así. No, pero estoy hablando de esta. Pero él está hablando con relevancia a lo que está ahora en el momento, como tú dices, en el género, a lo que está pasando en la sociedad. What the fuck? Él tiene... La sociedad. Lo que está diciendo en la canción... La sociedad, cabrón. Eso fue una tiraera. Ok, pues lo que está pasando en la sociedad es lo que él está diciendo. Siempre... Es que él siempre ha dicho lo mismo del género. Él siempre ha dicho que... Urbano. Sí, el género urbano, que es una porquería, que si esto es lo otro, que está roto, porque... No es que sea una porquería. No, yo... No sé si has dicho... Yo creo que él ha dicho que es una porquería. No. Honestamente. No sé. Oiga, cabrón. I think he said that... Pero yo no sé. Él le ha dicho que es esta mierda, cabrón. No, pero no... Acuérdate que Residente... No es el género. Acuérdate que Residente es un libro urbano. No, es el género. Porque... Él escribe. Él es un poeta. Él sabe de poesía. Él sabe de letras. De letras de los tiempos de los 40, los 20, los 30... De A la Z. De Puerto Rico, de... De antes que tú no nacieramos. El repertorio... El repertorio que tiene ese cabrón de lírica que hay en las canciones. Pero en esos dos minutos él no dijo el hombre. Todas las frases que él tira... Tú tira un sublime en los meses de alguna forma u otra para diferentes gente. Mira. Iyan, Iyan, espérate. Mira, mira, mira. No, espérate, espérate. Quiero referir lo que estaba diciendo de que Residente y el género siempre han tenido peleas. Porque cuando él ganó el Grammy, el primer Grammy que él ganó, se levantaron un montón de reggaetoneros de los Grammy y se fueron. Y se quedó, yo creo que Baby Quinte o Calderón se quedó. Para mí. Para mí. Este, él está enseñándole a ellos. Dándole clases. A todos ellos. Educando. Ajá. Empezó con el... Me encanta. Me encanta hacer esto. Me encanta hacer esto. Y... Y después empieza con el bass. Él empezó con... Empezó el bass. Y después el drum. Batería. La batería. Bajo. El bajo. Empezó con el bajo y después la batería. Y eso es lo único que necesita. Y siguió así y después cuando... Las letras que él dice y como rima. Es como que le está enseñando a ellos cómo deben de hacerlo. No, no es como... Yo creo que... Bueno. Esa es tu opinión. Cómo deben de hacerlo. Mi opinión es que él está enseñándole tan... Lo fácil que es para él. Exacto. Esa es mi opinión. Lo facilito que yo... Mira, yo no necesito un carajo. Bueno, aquí te la pongo y ya está. Un bajo ya de... De qué chota estaba hablando ahí. Empezó con coscuyela. Sí, el tiro. Volvió con coscuyela. Y después te habló del gordo con la cara de... De bolas. De bolas o... No, de bolas estiradas o algo así. Oh, sí. Unas bolas arrugadas. Arrugadas. Un testículo... No, no es plural. Un testículo arrugado. Un testículo arrugado, papá. No lo puedo hablar. Uno no va a cabrón. Eso es que tiene frío, papá. Tiene frío. ¿Pero él dijo eso en esos dos minutos? No sé. Yo creo que lo fuimos un poquito. Sí, él lo dijo. ¿Él lo dijo en esos dos minutos? Yeah. Ok. Ahí estaba. Tú querías pararlo ahí, pero yo seguí. Y empezó con coscuyela en esos dos minutos que produjo el caso que está con coscuyela ahora en la corte. Sí, eso... ¿Será verdad? Yo creo... Yo no sé, man. Yo no sé nada. Yo estoy aquí hablando de lo que leo en las redes. ¿Qué tú piensas? ¿Se fue personal o se fue...? Y yo leo lo que hice molusco y lo hice chente, lo hice medio hundo. Si no sabe todo el mundo qué importa. Exacto. ¿Pero tú crees que eso es personal? Empezar a decir... No. No, diciéndole que él... No es personal. No es personal. No es personal, no, porque eso no está en los públicos. Eso es personal. No, no, no. Si el público ya lo sabe. Exacto. No, el público sabe... No, el personal no lo estuviese diciendo así. No, escucha, escucha. Oye la voz de él cuando está tirando la lírica y expresándose de esa manera. El coraje lo está dejando caer. El que quiera aparentar de que él no está tirándole con todo sentimiento a ese cabrón ahí, que está mal. Él lo está diciendo... Claro. La persona para la que está dirigido sabe que él está hablando de él. Pero él está ahí, cabrón, diciéndolo... Mira, yo digo... ¿Viste esa enlanguida? Espérate. Yo la vi. Está metido un polvo. Eso es lo que sabe en el video. Eso es lo que ha visto en el video. Se enfocó en la tiba con el gistro pediéndola en la enlanguida. Esa era Anita, Anita. ¿Quién se enfocó? ¿Quién se enfocó? Tú que me lo enseñaste porque yo lo había visto y lo dije un carajo. Ajá. Se fue. Se fue. Pero para que veas que hasta Anita mencionó que lo que hace es bailar. Pero tiene una canción buena. ¿Quién quiere que le quiten el gistro ese? Me llama cualquier cosa y yo te lo quito. Anyway. Pues nos fuimos para los próximos dos minutos. No, espérate, espérate, espérate. Para cerrar. Tú dijiste... No, para cerrar esos dos minutos. ¿Quién es el chota? Yo no sé quién carajo es el chota. A ver, esos dos minutos. They're by me all the way, ¿verdad? Bueno, para nada. Para nada. Pero está atirándole a Coscu. Si a esta hora él no sabe, es para él. ¿Quién? ¿Coscuyuela? Es un retardado. ¿Tú crees? No, cabrón. ¿Y tú crees que Coscuyuela está preparando algo? Obvio. Yeah. A lo mejor en el beat y en el estilo de lo que tire se va a ir un poco, cabrón. Pero nunca jamás le va a comer la... ¿En lírica no? En la lírica, en la presentación. O tú dices a Residente, ¿no? No, no. Sabrá Dios si nosotros somos los bobos aquí pensando que todo esto es verdad y ellos tienen todo plan y no. No, sabrá Dios. Para ganar chavos. ¿Quién sabe? Nosotros somos los podcasteros. 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 Para ganar esa parte. Pero... Es algo que no es un secreto en el género. Eso pasa. Le tiró a J. Barley también en esta otra parte. Sí, le tiró a J. Barley también de las cabezas. No puede ser una tienda de croquetas. En la tu... Tu carrera está para... No la puedes prender. Ni con oxígeno. Y qué sé yo. Que tres carajos. Ni te brilla. Ni carajo. Y como que... Que está muerta. J. Barley también te ha pagado. Sí, pero él se retiró como 10 meses supuestamente para... Sí, porque Residente lo aplastó. Yo creo... ¿Sabes qué? Yo creo que Residente le jodió el lamento. Son un caserío en Carolina. O like a poor area en Carolina. A hood. Es una calle caliente, bro. Es una organización que... Sí, sí. Es decir que eres de Carolina, pero eres de... Pero sea en Argentina o en Puerto Rico, los dos son caseríos. ¡Diales! Mira, mira. Esto es en Buenos Aires, en Argentina. Y esto es en Puerto Rico. El mismo cero. Unos más sucios y unos más limpios, pero sigue siendo las casas con las rejas, las ventanas, donde está el tiroteo, Pintar verde, pintar brown. Y nos fuimos en un viaje. Vamos para atrás para Residente. Y los abuelos haciendo café con Parque. Sí, porque nos vamos... Este te está vendiendo un apartamento. Si no nos va a decir cómo él construye una casa. Está vendiendo un apartamento en Cartagena. Sí. Te está dando un virtual tour. Yo dije en Argentina. Yo dije en Cartagena. Para atrás, para Residente. ¿Qué en esta porción de la canción que tú crees? Y eso nos ha olvidado tres caras. La canción completa. No completa, pero tres minutos después es para Coscullera, J Balvin, Postcastel. Nos tiró a nosotros porque nosotros somos principiantes. Mike iba a stage que le tiró bien duro Mike iba a stage que dijo que no hace una entrevista relevante. pendejas. Y después le tira a los raperos frustrados porque Mike iba a stage hace muchas entrevistas con raperos o gente de la 10 escuela. 10 escuela. No sé, bueno, para mí, eso fue lo que yo entendí. Exacto. Tendré que seguir escuchándola para saber más. Y después mencionó yo no sé. Al pescado del cuello con el bicho. Sí, pero a muñeca. No, no, no. Es que Colo ha dicho Mueca, Mueca. Pero para atrás. Mueca, mala mía. Mueca. Yo no sé lo de eso. ¿Sabes algo muy importante que hizo Residente que no lo dijimos y Colo lo dijo y no lo hemos volvido a mencionar? Fue la introducción que él hizo con los PRI. Con el PRI que hizo ayer que el PRI release en Instagram dijo Con el padre. Con el padre, bro. Y lo que dijo Colo, eso es una película. Sancho, eso estuvo, cabrón. Y después sacó No lo vi. ¿No viste el trailer? No lo vi. Tú no lo viste. Fíjate, está jodiendo otra vez. Me estoy confesando. Yo te coloco. Confiésate, confiésate. Y de paz. Como dijo el padre. Pero ese intro y después sacó el AI de la muchacha con la gorra diciendo para todos ustedes que están pendientes pues sale a las 6 pm en Puerto Rico. Y todo el mundo vio eso. Y después salió otro. La muchacha te dice, te explica que este tema y ya que tú no lo sabías porque tú no lo viste y ya lo dijiste. Te dice y te explica que el tema ya lo tenía él escrito. Que lo tenía cogiendo polvo en un closet hace tres meses o hace cuatro meses. Porque tú crees que hay algunas partes que... Sí. Es que te lo tapan. Porque hay algo que... Hay algo ahí que él no quiere que nadie vea algo controversia. Y él no quiso cambiar la letra. Eso hay que estudiarlo. Y ya tú vas a ver. Vamos a chequear eso. Yes. A las personas que no saben ver el video porque él bloquea en el video... El sonido, la voz, la cara, completamente de todo. ¿Por qué será? Eres message de poesía. Falta un poquito. Y con eso vamos a cerrar. Falta un poquito. Dale. ¿Qué falta? No, ya se estaba retirando. Que él iba a cantar baladas. Oh, sí. Quería hacer Ricky Martin. Oh, sí. Lo de Ricky Martin. Yo iba a ir para baladas. Pero también él había dicho otra cosa. Baladero, baladero. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué Ricky Martin es uno de los... Porque yo estaba viendo cuando él puso la cosa esa del padre. Ajá. La película que tú no viste en 7 minutos en YouTube. Ajá. Ricky Martin puso fuego, 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 fuego. Y eso fue uno de los primeros comments que yo vi escrito debajo del video. Sí, te lo juro. Y Don Omar fue otro dale fuego o algo así. Por eso es que está hecho bien duro con Don Omar, con Ricky Martin y con toda esa gente. Ese es el... ¿Cómo es el grupo y todo ellos? Sí, sí. Los untouchables. Los intocables. Sí, pero... Es que el chico y yo sacaron. ¿Qué? Es que el chico y yo sacaron junto. ¿Quién? No de acuerdo. ¿Quién? Ricky Martin, este... Oh, tú dices... Antes de que ahora está como Ricky Martin. Que sí, porque si tú ves el video, lo último del video, mira. No, que se va a poner a cantar en el mes de rapiendo. Sí. Como Ricky Martin. Oh, ahora me acuerdo, Puyeta. Ahora es que... ¿Qué? La parte que él dice que... Ya los raperitos no le sonríen porque tiene todos los dientes guindados en la cadenita. Pero de aquí... Bueno, le dijo a todo el mundo. Exacto. Porque nadie le quiere... Y no tenía uno, tenía un cojón de dientes. La parte que dice... Tirarte a ti es como tirarle... Aldovinio. Eso era un diente porque parecían los... Estos de dulce. Parecían muy las locas. Como si él fuese un cazador que acá te ha cazado. Eso le quedó cabrón. Sí, bien brutal. Viste, esa parte no es la onda. Pero a lo último de los baladistas, de baladistas y todo eso es porque ya se quiere retirar. Él dijo, ya, ya basta, ya vamos a salir. ¿Cómo es que se quiere retirar? Porque está cantando De la tiraera. Ya. No, de la tiraera. De la tiraera. No, es que se está retirando. Es que en otras palabras lo que está dejando saber es que, mano, ya yo le barrio el culo a todo el mundo en el género. Obvio. Vamos a amarse un bicho, verá. Obvio. Si tú quieres competir conmigo ahora tienes que poner esta carta como una persona artista de salsa de peringo o algo así. ¿Viste la referencia? Recuérdate la foto épica que sale reciente así con la gorra para abajo que es blanquinegra pero de frente que él sale así. Ya. En uno de los cidillos. Casi todos. Album. No, pero en casi todas las tiraderas. Y después ahora fue de espaldas con la gorra al revés. Yes. Porque se quiere retirar. ¿Viste esa referencia? Exacto. A que no sabía. Me fui y todavía ven la R, cabrón. Exacto. Compré el nuevo CD. No te vas a olvidar de la R. Un CD. A lo mejor. Es como que a ver, esto es otro nivel. No pueden. Exacto. Él les dice que no pueden ni dos, ni tres, ni cuatro. Primero alcance. A ver, yo los deje atrás. Él ya está burro. Yo no voy a ir a tomar nada. Exacto. Usted no lo puede conmigo. Cuando está en el elevador que está así como que... Nosotros no estamos aquí para hacer entrevistas. Exacto. Colgando los guantes. Ese es nuestro piro. Para cantar palabra. Poco a poco. Para cantar palabra como Ricky Vartel. ¿Y el tiki que has dicho tú? ¿Te pica el dedo? Yo te voy a decir algo. Yo te voy a decir algo. Estoy bien. No, el tipo está brutal. El tipo... Eso es una historia. El tipo va a pegar más duro haciendo lo que va a hacer ahora en estos proyectos de lo que está... como tú lo estás oyendo ahora. Yeah, obvio. Te lo garantizo que... que va a ser una cosa... Tenemos que probar esa cerveza. Esto es... Seguimos. Él viene con... Films. ¿Cómo se dice? Sí. Short films. No, he's got films. Sí. Él estaba retirado. Estaba ocupado haciendo películas. ¿Tú no has visto el documentario que le hizo? Películas para Hollywood. Sí, cabrón. Después de la historia de Puerto Rico. Sí, sí. Un par de documentarios. Sí, lo de Netflix. Y del álbum. Y del álbum. Eso quedó cabrón. Cuando se fue para todos los países, para los diferentes countries. Eso quedó convenciado. ¿Dónde está eso? El tipo está acá. Bro, ¿tú no has visto eso, bro? Oh, my goodness gracious. Great Bulls. No, 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 no. Verá, verá, verá. Espérate, espérate, mi gente. Espérate, mi gente. Es que esto hay que aclararlo para que entiendan bien. Porque es que nos sorprende. Yo creo que se llama guerra. No, la reacción. La reacción nos sorprende porque el tipo se pasa en el celular. 24-7. El cabrón sale para afuera así. Él camina para el baño así. Él se levanta así. Está se corta, está se corta. Está pegado. Yo estoy encima del accidente. No sé de eso. Pero, pero, cabrón. Tiene el parque. El puertorriqueño, cabrón. Está bien, pero el tipo está, cabrón. Yo no estoy encima de todos los artistas. Coge artistas de otros países y las pone a sonar y mezcla con la música de ellos. Con la música de ellos. Ese yo lo vi. Ese yo lo vi. Ese es viejo. Sí, exacto. Bueno. No, pero usted dijo... La semana pasada. Yo no dije algo nuevo. Yo dije que tiene un documental. Sí, sí, sí. Del álbum. De un álbum que hizo. Del álbum que hizo. Tiene el álbum y tiene el par de documental. No, pero yo pensaba... ¿Qué otro tú dijiste que él hizo? Yo dije el de Guerra, que fue el del álbum ese. ¿Tú dijiste cuál? Ese, el de Guerra. Ese mismo, el álbum. El que ha dicho otro. Que se fue para otros países. Sí. Y a buscar el pinta de... ¿Qué hizo de This is not America? Sí, sí, sí. Bro. La historia de Puerto Rico, la isla de Borinquén... No, no, no. Más, América del Norte. No, no es United States of America. Suramérica, Latinoamérica. Es todo el continente. Todo es América. No nada más los Estados Unidos. Exacto. Y esa canción estuvo brutal porque el video estuvo, cabrón. Residente... Mira, Residente nos sigue... Nos sigue, este... ¿Cómo se dice? Volando las mentes. Nos impresiona. Nosotros somos una librería sin libros. Sí. Habla de Residente. Es lo que está, como quien dice, enseñándonos. Educándonos. Está educándonos ya. Y esto viene de cuatro, cinco... Yo cuento como dos. Oh, ok. Somos seis. Somos seis porque yo también soy dos. Envíame un six pack. No, a cada uno un six pack. No, no, no. Envíame un six pack. Me gustaría tratarla. Yo no estoy afrentado. Vamos a comprar un six pack y lo hacemos. Por esta canción. En Puerto Rico, cabrón. Vamos a buscar cuando vayamos. Mira, vamos a probarla y te vamos a dar un review. Pero yo sé que va a estar cabrón. Y no va a saber. Y con esta vamos a terminar. Nos llevamos un micrófono. Nos llevamos un micrófono. Que nos va a saber a Meao de Camello, como dijo Coscuyuela. Y lo dijo él en el tema que sacó hoy. Eso es tú, cabrón. Y nos vemos, gente. Coscuyuela lo acertó. Ahí está Tiki Tone. Tiro Magneto. El colo. Ahí está la cabeza de él. El colo, el colo está ahí, el colo está ahí. Kike, Kike PR1. Cogiendo al metro de la vida. El munching, el munching. En este rato. Cogiendo al metro de la vida.